Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta sala Vallenclan del Círculo de Bellas Artes. Como director de esta institución estoy muy contento y agradecido de que este acto se pueda realizar hoy aquí. Gracias también por que se me haya pedido estar en la inauguración junto con nuestra querida directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Moscoso del Prado. Y también junto al director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, José Antonio Gil, que hablarán después de mí un ratito. Y como digo, estoy realmente muy contento de que se haga aquí este acto. En primer lugar porque es un acto mixto entre dos ministerios, algo que no es tan frecuente y que realmente nosotros aquí en el círculo, como entidad privada sin ánimo de lucro, pero un poco en el centro de muchas dinámicas culturales y también científicas de Madrid y de España, pues intentamos propiciar. Que aquí se den la mano industria y cultura para hablar de algo tan importante como la propiedad intelectual e industrial, aplicada sobre todo a la cuestión de la juventud y de la innovación, pues me parece un acierto absoluto y quiero en este día, de la Mundial de la Propiedad Intelectual, además de felicitaros a todos, porque seguro que de una manera o de otra estáis relacionados con el tema, pues de verdad felicitar a los organizadores. De hecho, me parece también relevante que esta presencia institucional vaya a estar ejemplificada no solo por los dos directores, sino también por los dos subsecretarios de los ministerios que van a cerrar el acto. También me gusta mucho, la verdad, que la mesa redonda que va a tener lugar a continuación sea tan mixta y tan polifacética. Nosotros en el círculo, la verdad, es que hacemos muchas de estas cosas locas en el marco de nuestra estrategia y más de más C, juntar poetas, ingenieros, artistas, creadores, y creo que este es un tema que sin duda justifica esta interdisciplinaridad y esta riqueza de puntos de vista. Como digo, el círculo creo, modestamente, que es un lugar muy apropiado para hacer estas jornadas porque si algo caracteriza a esta institución últimamente en el marco de nuestras líneas estratégicas son tres grandes ejes, que son, por un lado, la internacionalización, que quizá hoy está menos relacionada, aunque sin duda los problemas que hoy vamos a tratar no pueden entenderse sin el marco europeo e internacional, pero las dos otras grandes líneas son la juventud y la innovación. Nosotros en el círculo estamos muy empeñados en un rejuvenecimiento de la programación, en una atención específica a la juventud y también estamos empeñados en una pequeña batalla intelectual, si la podemos llamar así, a favor de una comprensión más rica de la noción de innovación. Estamos en un momento muy delicado, yo que soy filósofo, desde un punto de vista delicado, desde el punto de vista conceptual, porque corremos el riesgo de que muchas veces la innovación se entienda de manera unívoca, unilateral, como digitalización y desarrollo tecnológico. Y yo creo que desde la cultura, pero también, por qué no, desde la industria y desde muchos otros sectores, debemos reivindicar el enorme potencial de la cultura, de la creatividad, a la hora de enriquecer el concepto de innovación. No solo la digitalización, sin duda es importante, sin duda el desarrollo tecnológico es fundamental, pero también la cultura, la creatividad, el pensamiento, la crítica, deben ser fundamentales para enriquecer la noción de innovación y por eso nosotros hemos llamado esta estrategia que tenemos I más D más C, porque esa tercera I del trinomio I más D más I, creemos que se puede declinar en toda esta serie de nociones, cultura, creatividad, compromiso social, ciudadanía, crítica, conceptos y tantos otros. Por lo tanto, gracias por hablar de juventud y de innovación en el círculo, que son dos temas que nos apasionan. Y otro tema que nos apasiona, y con esto acabo, que está en el corazón de la historia de nuestra institución, es sin duda la defensa de la libertad de creación, evidentemente, sobre todo de la libertad de creación artística, pero de la libertad de creación también científica. Yo vengo del mundo de la universidad y sé lo importante, por ejemplo, que es la libertad académica, la libertad de investigación y, desde luego, aquí estamos convencidos y en algún diálogo que hemos hecho también con la directora general, le tienes ocasión de manifestarlo, de que no puede haber libertad de creación si no hay respeto de la defensa de la propiedad intelectual. Es una condición necesaria para que esta pueda ocurrir, para que los creadores se sientan tutelados en sus aventuras creadoras. Y si esto es verdadero en general, desde luego, lo es mucho más en el caso de los jóvenes que inician sus recorridos en los diferentes ámbitos y que deben sentir esa protección para que sus hallazgos, creaciones, desarrollos, pues no se vean de algún modo tergiversados, manipulados, utilizados o directamente robados. Con lo cual, estamos muy a favor de la libertad de creación, pero también muy a favor de la propiedad intelectual. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y ahora, sin más dilación, le cedo la palabra a Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. Gracias a todos. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros, celebrando el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, poderlo hacer un año más, pues a ver si presencialmente, José Antonio, junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas, que nos une, porque lo que protege la propiedad intelectual y la propiedad industrial es el trabajo intelectual, el esfuerzo intelectual, la plasmación de las ideas en una innovación, en una patente, en una obra de la creación. Por lo tanto, la fuente es la misma, por supuesto, es el talento humano, que está en la base del desarrollo de nuestras sociedades, de todos nosotros y de esa libertad de creación, de esa libertad también que luego puede escalar a nivel social, de la que precisamente hablaba Valerio ahora mismo. Este año, el año 2022, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos propone que dediquemos este día a la relación entre la propiedad intelectual y los jóvenes. Desde luego, nos gustó muchísimo la idea porque nos permite hablar de muchísimas cuestiones que están en la raíz de las políticas que debemos impulsar. Creo que tanto, aunque por supuesto hablará José Antonio de todo ello, pero tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como nosotros el Ministerio de Cultura y Deportes, desde luego, quien puede entender mejor la innovación son los jóvenes. Estamos en un contexto de evolución tecnológica que probablemente no se haya producido con esta dimensión como quizás, bueno, desde luego cuando se inventó la imprenta, que fue el primer paso de la revolución del desarrollo de la propiedad intelectual y yo creo que esta transformación digital en la que llevamos inmersos ya un par de décadas pues ha cambiado por completo la manera como nos comunicamos, como nos relacionamos y como accedemos a la información y a la formación. Por lo tanto, esos jóvenes a los que nos dedicamos han nacido en este contexto digital y tienen, por lo tanto, esa mejor predisposición para, por un lado, colaborar con quienes ya no somos tan jóvenes y formamos parte de la sociedad y ese traspaso de la innovación y del talento creativo, del talento también en el ámbito de la propiedad industrial, pues desde luego con su mejor entendimiento y su mejor capacidad de innovar en la sociedad va a ser mucho mejor para el beneficio de todos. Tengo algunos datos que me gustaría compartir con vosotros. Actualmente en el mundo tenemos ahí en torno a 1.800 millones de jóvenes menores de 24 años. Está previsto que esta proporción de personas menores aumente en el mundo en los próximos años. Si centramos el foco en el sector de las industrias culturales y creativas, nuestra encuesta de población activa del Ministerio de Cultura y Deporte nos decía que, nos decía en 2021 que solamente un 5% del empleo del sector cultural correspondía a los jóvenes menores de 24 años, pero que ese porcentaje aumenta casi en torno al 20%, si hablamos de las franjas entre 25 y 35 años de edad, es decir, más del triple del porcentaje entre los más jóvenes, lo que nos permite ver que, bueno, pues hay muchísimas oportunidades que se ofrecen desde las ciencias culturales y creativas a la empleabilidad de las personas jóvenes. Una empleabilidad, además, que fomenta el empleo de calidad, que tiene una vinculación con el territorio, con nuestra historia, con nuestros valores y que, por lo tanto, tiene también un enorme potencial de desarrollo positivo de sociedades plurales y complejas como son las nuestras. De todo eso, vamos a hablar hoy de la mano de protagonistas que son jóvenes, son innovadores, son creadores. Vamos a tener a continuación una mesa que se titula La Propiedad Intelectual Industrial y los Jóvenes, que va a estar moderada por la directora de la Coalición de Creadores Industriales y Contenidos y, bueno, en la que vamos a tener el testimonio de varios jóvenes. María Bravo, Pablo Vidarte, Carlos Catena, Ángeles Toledano y Diego Sainz. Entonces, como digo, lo que queremos es poner en valor ese capital innovador, esa fuerza innovadora que tienen los jóvenes, precisamente en este contexto de tecnología digital, de era digital en la que estamos y, por supuesto, poner el foco, ya lo ha adelantado también Valerio, en la importancia que tiene la protección de la propiedad intelectual en todo este contexto de capital intelectual y cómo, además, este capital intelectual ha cobrado un especial valor en los países, en las naciones desarrolladas, en las economías de los países desarrollados en las últimas décadas y donde España, desde luego, tiene una posición de ventaja que debemos de aprovechar y debemos de apoyar desde los sectores públicos de la mejor manera que podamos. Una de esas maneras es, desde luego, fomentando la protección de la propiedad intelectual y también sensibilizando a todo el mundo, desde luego, a estos jóvenes que son los portadores de este capital y de esta capacidad de innovar y de crear en nuestra sociedad. Por lo tanto, este también es un ejercicio de defensa, de dar voz al valor que tiene el derecho de propiedad intelectual, propiedad industrial en nuestros sistemas jurídicos y en la estructura de nuestros estados. Así que, bueno, esperamos de verdad que esta jornada, pues, permita, primero, descubrir estos talentos, nos permita descubrir cómo estos jóvenes innovadores, creadores, trabajan hoy en día, cómo utilizan los derechos de propiedad intelectual, cómo en su experiencia diaria son conscientes del valor que tiene proteger sus ideas, tener cuidado a la hora de, bueno, pues, redactar esos contratos que tengan que redactar para licenciar sus derechos, a la hora de planificar una carrera profesional en la que su principal activo va a ser su capital intelectual. Por lo tanto, es lo que mejor tienen que proteger y lo que tienen que planificar. Y nada más, muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes por habernos acogido. Me gusta mucho también esta idea de que colaboremos en esta jornada, de que juntemos muchísimo más. Es verdad que hemos tenido conversaciones muchas veces con Valerio de lo importante que es juntar ciencia y arte, de lo importante que es poner en valor que se trabaja de manera muy parecida, si eres un científico o eres un creador o eres un artista, y que sin perjuicio de que cada uno trabaje y desarrolle su carrera en su parcela, tenemos también que promover desde el sector público que haya muchísima más mezcla, mucho más mestizaje también en el ámbito de la creatividad intelectual en sentido amplio, ciencia, tecnología y creatividad. Así que espero que con esto, pues, estemos dando un pasito en ese sentido. Y nada, sin más dilación, José Antonio, cuando quieras. Gracias. Gracias. Querida Adriana, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, del Ministerio Hermano, del Ministerio de Cultura y Deporte. Querido Valerio, directora del Círculo Bellas Artes. Querida Carlota, que te veo por allí, directora de la Coalición de Creadores. Rocío, secretaria general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deporte. Queridos amigos, queridas amigas, es para mí un verdadero placer poder estar aquí y poder pronunciar estas palabras delante de todos y de todas, por múltiples razones, pero especialmente por la razón del tiempo y por la razón del lugar. Hoy, la razón del tiempo, porque como cada 26 de abril, desde hace mucho tiempo, celebramos en el marco de las propuestas que hace nuestra Organización Común, la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, y nosotros le ponemos el apelativo también de industrial, precisamente para fortalecer la posición que tienen los derechos de propiedad intelectual e industrial en nuestro país. Lo primero, para hablar también del dónde estamos, es, por supuesto, agradecer al Círculo de Bellas Artes por acogernos hoy, porque el Círculo de Bellas Artes, como bien se ha expuesto ya por su director y por la directora general, es un lugar referente para la cultura, pero también para muchas cosas más, no solamente en nuestra ciudad de Madrid, en la ciudad que nos acoge a todos, seamos donde seamos, sino en general para toda España. Así pues, mediante este evento, que es el evento, digamos, central, el evento institucional central que organizamos conjuntamente entre la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deportes y la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo autónomo que, como saben, pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, nos sumamos a la celebración mundial que hoy tiene lugar, por tanto, en todo el mundo, como venimos haciendo subrayo conjuntamente desde 2019. En 2019 tuvimos la oportunidad de celebrarlo en el Consejo Superior de Deportes, dado que ese año temático buscaba vincular la propiedad industrial y los derechos de autor al ámbito del deporte profesional, pero también a la práctica diaria del deporte en ámbitos no profesionales y a otras manifestaciones de la práctica deportiva. El año 2020 fue un año marcado por la pandemia, precisamente muy cerca de esta fecha tuvo lugar el inicio de la pandemia, por tanto, ese año no pudimos celebrarlo como hubiéramos querido, pero en 2021 volvimos a reunirnos, eso sí, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos anti-COVID y centramos nuestro día mundial en el impacto que los derechos de propiedad industrial e intelectual tienen sobre las pequeñas y las medianas empresas, que son una pieza clave de todos los tejidos productivos mundiales, europeos y, por supuesto, del español. El año pasado, además, me permito recordar a propuesta de nuestras direcciones generales, a propuesta de nuestros respectivos ministerios, pero junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y también al Ministerio de Ciencia e Innovación procedimos a aprobar por primera vez en el Consejo de Ministros la declaración del Consejo de Ministros con ocasión de este día mundial en la que se decía, por supuesto no la había leído entera, pero se decía algo muy relevante que yo creo que ilustra muy bien el enfoque holístico que le damos desde la Dirección General de Adriana y la dirección del organismo autónomo que yo tengo la oportunidad de dirigir a este día y en general a las políticas que desarrollamos. Esta declaración que aprobó el Consejo de Ministros hace un año decía España siempre se ha situado en la vanguardia de la creación artística, literaria, industrial, empresarial e intelectual. Esto ha sido posible gracias a la existencia de un sistema adecuado y equilibrado de propiedad intelectual e industrial en España, asimilable al de los países más innovadores de nuestro entorno. Del arte a la inteligencia artificial, de la moda a la agricultura, de las energías renovables a la venta al pormenor, de la televisión al turismo, de la bioquímica a la ingeniería de materiales, de la movilidad sostenible a la aeronáutica, de la realidad virtual a los videojuegos y desde la edición al interiorismo, todas estas creaciones son susceptibles de protección mediante derechos como patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales, entre otros, que contribuyen al progreso económico y al desarrollo tecnológico, científico, cultural, artístico e industrial de España, acelerando cambios estructurales en nuestras formas de vida. Esto lo aprobó el Consejo de Ministros hace un año, sigue absolutamente presente hoy y quizá incluso sigue más presente hoy teniendo en cuenta los planes de recuperación europeos en los que estamos inmersos como gran proyecto tractor de la economía española. Este año, en el que además me permito decirles que la OEPM está de celebración por cumplir 30 años desde su creación como tal por la vigente ley de industria, desde la Comunidad Internacional de la Propiedad Intelectual e Industrial nos hemos propuesto subrayar la relevancia que tiene para los jóvenes un uso adecuado de estos derechos de autor, de marca, de patente o de diseño industrial, por lo que, como ya se puede ver y ya se ha dicho, dedicamos este 2022 a la más que prometedora relación entre la juventud y los derechos de propiedad industrial e intelectual. En España hemos sido especialmente cumplidores con este tema, ya que el pasado mes de febrero, con ocasión de la visita del director general de la OMPI, el señor D'Arentang a España, ya celebramos un primer encuentro entre jóvenes inventores, investigadores, emprendedores, creativos, diseñadores, en el que subrayamos de una manera muy clara y evidente la importancia de dar un valor añadido a los proyectos empresariales, culturales y científico-tecnológicos mediante la incorporación de estos derechos de propiedad intelectual e industrial en las estrategias correspondientes. Hoy este evento da continuidad, por tanto, a aquel evento que celebramos en febrero y otros jóvenes investigadores y creadores podrán narrarnos hoy sus experiencias en este campo. Por ello, es de agradecer a María, a Pablo, a Carlos, a Ángeles y a Diego por acompañarnos hoy en la Mesa Redonda, que tendrá lugar a continuación, y por supuesto a Carlota por la moderación de la Mesa Redonda. En esta Mesa Redonda se pondrá de manifiesto sin duda que las oportunidades que ofrece un uso adecuado de los derechos de propiedad industrial e intelectual están siendo explotadas de una manera muy adecuada, de una manera muy evidente en nuestro país, con muchos proyectos de gran interés. Pero, como siempre, me permito subrayar que podemos llegar más lejos, podemos transitar hacia un modelo económico más intensivo en el uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual, en el marco de lo que se viene planteando de una manera amplia por la Comisión Europea. Para que nos hagamos una idea y proponer solamente un ejemplo, en el año 2021 se solicitaron en España un total de 1.361 patentes nacionales, 3.059 modelos de utilidad y 1.954 solicitudes europeas de patentes. Esto no nos posiciona mal en el entorno geopolítico y de innovación en el que nos encontramos, pero sí por debajo de países que, con mucha menos población, hacen un uso intensivo de este derecho de patentes, por ejemplo, y protegen, por tanto, y fomentan su innovación tecnológica y científica mejor. Ejemplos de países como estos serían Finlandia, Austria, Dinamarca o Bélgica, que son países colegas de nuestra Unión Europea, en los cuales, a pesar de tener mucha menos población que España, patentan mucho más, es decir, tienen una ratio de patentes per cápita mucho mayor y los sitúa esto en rankings muchísimo mejor posicionados en los indicadores relacionados con la innovación y, sobre todo, hace que sus industrias nacionales y situadas en dichos países se conviertan, por este hecho, en industrias exportadoras de tecnología en lugar de importadoras de tecnología, lo que es un hecho muy importante. Eso es esencial en un escenario como en el que vivimos, en un contexto geopolítico fragmentado como el actual, en el que las reglas del comercio internacional, que me permito decir que parecían sagradas, parecían inmutables, se han, cuando menos, puesto muy en duda. Si las cadenas globales de suministro han flaqueado y flaquean, como hemos visto, los flujos comerciales se detienen, como hemos visto. Es importante que en Europa, un continente esencialmente guiado por la productividad y por el conocimiento, apostemos por fórmulas que nos doten de las capacidades industriales y tecnológicas que nos sitúen en buena posición para hacer frente a los retos que tenemos en el futuro. Las patentes, por tanto, a escala nacional y europea son una pieza clave, por tanto, de este modelo de innovación para apostar, además, por una reindustrialización de Europa, pero también por una soberanía industrial que nos garantice nuestro bienestar y, sobre todo, nuestro modelo social y económico, porque de eso se trata, no de otra cosa, de seguir apostando por un modelo social y económico que ha traído la mayor prosperidad, la mayor paz y el mayor desarrollo personal y el mayor desarrollo de libertades en mucho tiempo en nuestra Europa. Pero no quiero centrarme solo en esta cuestión, por relevante que sea. Los beneficios de la propiedad industrial e intelectual en sus diversas manifestaciones deben llegar y ayudar a todos los sectores sociales. Por ello, próximamente contaremos en nuestro país con un nuevo derecho de propiedad industrial en el que ya estamos trabajando por iniciativa europea y voy a hacer un breve receso sobre ello, que son las indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales. Hasta ahora, en nuestro país, nos hemos contado con una vía de protección para las expresiones tradicionales que se comercializaban localmente y que, a través de determinados productos, daban salida al mercado a siglos de tradición, a siglos de conocimientos locales en forma de artesanías o productos industriales. La Comisión Europea ha sacado hace solamente unos días un borrador de reglamento para proteger estas manifestaciones comerciales locales, algo muy relevante para nuestras comunidades autónomas, para nuestras provincias y para muchas localidades de nuestro país, a imitación de las muy exitosas indicaciones geográficas y denominaciones de origen de carácter agroalimentario, lo que contribuirá, sin duda, a reforzar las industrias tradicionales locales, a un turismo más sostenible y a un comercio con una mayor capacidad de expansión y más garantías de futuro. Este proyecto de reglamento es solo uno de los proyectos legislativos que se están trabajando en la actualidad en la Unión Europea y que, como ya se pueden imaginar, nos tocará impulsar de una manera especialmente intensa a nosotros, a España, a los españoles y a las Administraciones Públicas Españolas, ya que ostentaremos la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. El objetivo de las instituciones europeas, compartido plenamente por España, es apostar por una Europa basada en la productividad, en el conocimiento y en la sostenibilidad, para lo cual se pretende maximizar el catálogo de derechos de propiedad industrial e intelectual a los que cualquier ciudadano, de acuerdo con sus proyectos vitales, empresariales o académicos, pueda recurrir en un momento dado. Desde las patentes a las marcas, desde los derechos de autor a los diseños, todos pueden tener cabida en muchos proyectos y todos contribuyen a impulsar y a proteger la creatividad, la inventiva y la originalidad, ubicándose como activos intangibles esenciales para el desarrollo económico. Y es que esta es su finalidad. Como siempre decimos, los derechos de propiedad industrial e intelectual no son un fin en sí mismos, son una palanca, son una herramienta que sirve para, en un contexto como el que vivimos, una apuesta por nuestros modelos de vida, nuestros modelos económicos y nuestros modelos sociales, que están en jaque hoy más que nunca. No lo olvidemos y no quiero hacer referencia a ningún suceso político reciente, porque creo que todos podemos pensarlo. En todo caso, me permito hacer una reflexión a estas alturas. En el seno de nuestros organismos internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual, como la OMPI, la Oficina Europea de Patentes o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, debemos seguir apostando por un multilateralismo y un europeísmo, que me permito adjetivar con el adjetivo inteligente, que debe combinar necesariamente los intereses globales por avanzar en la defensa de las particularidades nuestras. Incluso me atrevería a decir no solo españolas, sino ibéricas. La defensa armónica de nuestros intereses nacionales y de la lengua española es un requisito imprescindible para una actuación adecuada en nuestros organismos internacionales, siendo conscientes de que el compromiso y la negociación son claves a favor de nuestros usuarios, nuestras industrias culturales, nuestras industrias creativas, nuestras industrias tecnológicas y nuestra ciencia y, precisamente, nuestras necesidades de futuro. Así que, de cara al futuro y a la gran cantidad de compromisos internacionales que tanto el Ministerio de Cultura como nosotros vamos a tener en un futuro muy próximo, quiero aprovechar la publicidad que me da esta tribuna en un día como este para recalcar que, como siempre, pero hoy más que nunca, en tanto administraciones públicas encargadas de la gestión y de las propuestas regulatorias en materia de propiedad industrial e intelectual, necesitamos a los usuarios, os necesitamos a todos y a todas para poder defender las posiciones que nos beneficien de la manera lo más informada posible y de la manera lo más completa posible para abordar estos retos país que tenemos por delante y así os iremos convocando próximamente desde la OEPM en lo que a nosotros nos respecta para ello. Pongo un ejemplo concreto y es que el futuro de la directiva y del reglamento de los diseños industriales o el escenario europeo, futuro en materia de patentes, son claros ejemplos sobre los que procederemos a consultaros, entre otros. No quiero extenderme más hablando del futuro, por importante que es el futuro, que es muy importante. No en vano, un célebre cineasta dijo que el futuro importaba mucho porque allí es donde íbamos a pasar el resto de nuestras vidas, cosa que es absolutamente cierta, absolutamente incuestionable. Pero hoy nos toca centrarnos en este día mundial de la propiedad intelectual e industrial y en los apasionantes proyectos que nuestros jóvenes nos podrán exponer, que son verdaderos ejemplos a seguir para muchos y que esperemos que a través del streaming, por ejemplo, también nos esté escuchando mucha gente. Porque para nosotros es algo esencial, es esencial que las historias de éxito que ellos van a representar hoy sean conocidas, sean divulgadas, sean compartidas y, por supuesto, sean seguidas por otros. Así que voy a finalizar agradeciendo, por supuesto, a la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación y a su directora general, Adriana Moscoso, por su siempre activa participación y su apoyo a las actividades conjuntas que hacemos y que, si sale todo bien, seguiremos haciendo. Y, por supuesto, quiero agradeceros a todas y a todos los que estáis asistiendo a este evento, tanto presencial aquí en la sede del Círculo de Bellas Artes como digitalmente. Y espero que disfrutéis de este evento, tanto como nosotros hemos disfrutado organizándolo. Es un gusto, además, ver tantas cadas conocidas, algunas con mascarilla, otras sin mascarilla, pero, sobre todo, recuperar la normalidad. Así que muchísimas gracias. Feliz Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial y pasamos a la mesa redonda. Muchas gracias. 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 Muy buenos días a todos. Conste que llevo el teléfono solo para ver que las intervenciones vayan dentro de los tiempos. Me parece siempre que distanciar la tecnología y las distracciones en una jornada como la de hoy es esencial y lo advierto simplemente por esta cuestión. Darles los buenos días, agradecer, felicitarles en primer lugar el Día Mundial a todos de la propiedad intelectual. Entiendo que ya comparten esa sensibilidad y esa forma de sentir que es necesario reivindicar y para eso sirven los días mundiales, para poner en evidencia y manifestar que, aparte de la inquietud personal, hay unas ganas de sumar al conjunto y que todos, compartiendo este día, hacemos que de esa forma sea más visible y más reseñable su conmemoración. Felicitarles el día y decirles muy brevemente, para poder introducir la jornada, que es para mí un honor agradecer a la Dirección de Industrias Culturales, a la Oficina de Patentes y Marcas, a los ministerios la excelente propuesta de mesa redonda que han hecho. Yo no sé si tienen, seguro que sí, pero la capacidad para valorar la diversidad de perfiles que hay en esta mesa y lo valientes que han sido en aceptar esta participación a una mesa abierta en la que van a tener que compartir sus experiencias desde zonas de confort muy especializadas y muy distintas y yo creo que tienen ustedes una gran oportunidad hoy y les son afortunados de poder estar, los que están conectados en diferido y los que estáis hoy aquí, de poder escuchar. Yo creo que es una mesa muy distinta a las de otras ediciones, pero muy valiosa precisamente por eso y aprovechando el lema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de poner en valor la juventud. Yo les quería hacer esta brevísima introducción a los perfiles y a las personas que tenemos y al por qué se ha escogido a este grupo de creadores, innovadores, emprendedores, no sé cuántas etiquetas ponerles para que puedan seguir los hashtags luego en redes sociales. Pero les quería decir que es cierto que lo he querido acotar al mercado europeo, porque entiendo que es la sensibilización que más tenemos o nos sentimos más identificados como miembros de la Unión Europea a esos valores. Hemos oído cifras a nivel mundial, yo querría acotarlas a nivel europeo. El valor que tiene, el número de empleos que genera y de empleo juvenil que genera todas aquellas actividades relacionadas con la propiedad intelectual y vinculadas a la propiedad intelectual e industrial. Estamos hablando de casi un 29%. Eso quiere decir que 63 millones de empleos de la Unión Europea tienen que ver con el desarrollo de estas actividades y que tienen que ver con el uso intensivo de la propiedad intelectual e industrial. Si ampliásemos a las relacionadas o aquel empleo directo e indirecto, que también tiene vinculación con esto, de 63 millones pasaríamos a 83 millones de empleos que están vinculados con esta cuestión en datos de WIPO. Yo creo que es un valor con una trascendencia enorme. El 45% del PIB, del Producto Interior Bruto Europeo, está vinculado también con estas cuestiones. Es talento, es creatividad, es emprendimiento, pero luego tiene un retorno que nos genera a todos un estado de bienestar y de progreso y de evolución y de desarrollo que es muy importante tener en cuenta. Y eso se produce gracias a los instrumentos que tenemos legales para convertir ese talento y ese emprendimiento luego en cuestiones tangibles a nivel económico. Y esa es la parte de todos los instrumentos que se han puesto en nuestro país en concreto en los últimos años. Cada vez más las reformas legislativas son trascendentes, pero además están bien enfocadas. Estamos siguiendo una muy buena orientación a nivel europeo y esa normativa que estamos, a través de las directivas, homogeneizando nos está haciendo un espacio muy seguro y muy atractivo para que este tipo de valor intangible de la creación se pueda consolidar luego en un retorno de inversión y en un retorno económico y de crecimiento. Y es gracias a estos instrumentos. Y España, desde el año 2013, los últimos 15 años recientemente y actualmente, está haciendo un esfuerzo inmenso. Los ministerios están haciendo un esfuerzo inmenso de adaptación de toda esa regulación y legislación para que esos datos que acabo de mencionar se puedan realmente producir. y no hablar del 3,4% del PIB español, de los 720.000 empleos que hablamos siempre en las cuotas, del 2,6% del empleo español se dedica o tiene que ver con las industrias culturales, que veamos esa vertiente en todo esto que nos van a contar, que está muy distante y que el indexo de unión es esa, justo esas normativas o esa regulación que permite que esto que están haciendo y que hacen y que van a seguir haciendo, esperemos mucho porque lo hacen fenomenal, les convierte en esto que ha mencionado hoy la OMPI, que son transformadores, agentes transformadores y para el futuro de nuestra sociedad. Entonces, voy a dar la palabra en primer lugar a Pablo y les quiero preguntar a cada uno de ellos que primero se presenten con una breve etiqueta a la que se dedican y dos, que nos digan por qué eres un agente transformador. Vale, perfecto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo, soy Pablo Vidarte y hace unos siete años aproximadamente hice una empresa biotecnológica que se llama Bio, con dos O's, y lo que hacemos son muchas tecnologías diferentes, que al final es aunar naturaleza y tecnología en cada caso. Empezamos, por ejemplo, con las baterías biológicas. Imaginaos un reactor que lo pongáis debajo de la tierra, de un jardín, de un parque, y sea capaz de obtener energía a partir de lo que ya hay ahí. Es decir, hay materia orgánica, hay microorganismos, estos microorganismos se la comen de forma natural, en cualquier entorno, y nosotros lo que hacemos es aprovechar esos electrones libres que se generan en el proceso, que normalmente se pierden en forma de calor o se recombinan con otras moléculas, y bueno, nosotros creamos una corriente eléctrica de ahí. Claro, a partir de esto hemos ido creando un equipo, es decir, esto tampoco es que lo haya creado yo solo en un garaje, ni mucho menos, aquí hace falta un equipo detrás. Y lo que estamos haciendo ahora, precisamente, es hacer los primeros edificios biotecnológicos, las primeras ciudades biotecnológicas, porque nuestro objetivo, precisamente, es hacer una transformación biotecnológica del mundo. Imaginaos, por ejemplo, este tipo de tecnologías en la agricultura, lo que serían capaces de hacer, que es donde hay más naturaleza después de todo. Imaginaos poner esto en campos agrícolas y activar sistemas que ya se están utilizando allí y que hoy en día, pues, requieren cables, pilas, etcétera, etcétera. Y lo que queremos hacer es crear una nueva fuente de energía y cosas que van mucho más allá de esto, que ya os digo, abarcan muchas otras tecnologías. Pero bueno, aquí me puedo enrollar un rato y no acabamos. Muchas gracias, Pablo. Por favor, Ángeles. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y, bueno, soy Ángeles Toledano, soy cantaura de flamenco. Y la verdad es que mi forma de crear y de innovar, por así decirlo, ayer, pensando en la pregunta de por qué piensas que eres innovador, me resultaba muy complicado porque, o sea, lo mío es algo muy natural que hago de manera, de casi una necesidad, ¿no?, de un cambio generacional que se está llevando a cabo, porque realmente el flamenco es algo súper ortodoso, que viene de un mundo, de una tradición muy del pasado. Y entonces, pues, yo me planteaba muchas cosas en mi cabeza, me acostaba y no sentía que me sintiera identificar con el mundo, con la música que me gustaba, por agentes como su letra o su estética. Entonces, pues, decidí ser libre, intentarlo y mostrar mi arte, el flamenco, tal y como soy, con las cosas que quiero contar y con las cosas que me apetece decir en este momento o cosas que me pasan a mí, a mi generación, ¿no? Y todo se unió, no lo sabía, hasta que lo uní todo en mi trabajo de fin de estudio, en el cual, pues, uní el flamenco con ese magnífico arte de la performance. Y ahí nació, pues, mi forma de crear y en el momento en el que me encuentro ahora. Muchísimas gracias. Carlos. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir y, sobre todo, por la invitación. En mi caso, yo soy Carlos Catena y escribo poesía y ahora también narrativa. Luego también me gano la vida como traductor, o sea, que todo lo que hago está protegido por el tema del que estamos hablando aquí. En mi caso, bueno, yo me paso un poco como Ángel, creo que en la creación artística en realidad uno no se plantea, si a priori, qué voy a hacer nuevo, pero desde luego si te pones a hacerlo es porque consideras que algo nuevo tienes que hacer o algo que no se está haciendo y, en cualquier caso, creo que para conseguir llegar al público tiene que haber algo que no se esté haciendo. Con la poesía pasa también como con el flamenco, es un arte que está muy arraigado en la tradición y tiene que dialogar con la tradición, o sea, no puede haber una ruptura completa porque entonces estaría haciendo otra cosa y creo que eso plantea un reto muy interesante a la hora de crear, de cómo dialogo con lo que se ha hecho antes, pero hago lo que quiero hacer yo y lo que creo que se debería seguir haciendo. Entonces, bueno, eso es lo que yo hago, pero creo que todo poeta podría decir lo mismo. Bueno, pues yo me sumo al agradecimiento de estos compañeros de esta mesa. Yo soy María Bravo, soy investigadora, soy doctora en veterinaria, me dedico a la investigación y, en mi caso, creo que la innovación de mi trabajo se ha centrado en que hemos abierto una nueva línea de investigación en la empresa Ingulados, que es la empresa en la que trabajo, que se dedica al desarrollo de medidas alternativas a la utilización de antibióticos en sanidad animal. Sabéis que existe un grave problema que dicen que va a ser la siguiente pandemia, las resistencias antibióticas, las bacterias han hecho resistentes a los tratamientos convencionales y entonces necesitamos algunas alternativas para limitar la utilización de estos antibióticos que están dejando de funcionar y un poco cambiar el chip, ya no solo en el tratamiento de las enfermedades, sino, y esto es algo que nos ha enseñado el COVID, en la prevención de las enfermedades. En mi caso, hemos buscado como aliado la microbiota, que es esa colección de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, que tiene propiedades beneficiosas porque nos aporta funciones importantísimas y desarrollamos productos precisamente a través de esa microbiota, como luego tendremos un ratito para contarlo más tranquilamente. Muchas gracias. Por favor, Diego. Bueno, buenos días. Yo soy Diego Sániz y hace cuatro años fundé una productora con un compañero que se llama Caviria Films. Y a nivel de innovación es verdad que es complicado innovar en el mundo del cine porque, como sabéis, hace 120 años que se inventó y tampoco se haya cambiado mucho, ni creo que tenga que hacerlo. Pero sí que estoy especialmente orgulloso en el sentido de que normalmente cuando se montan productoras suele ser por gente que ya lleva muchos años trabajando en la industria, que tiene un colchón económico, y mucha experiencia. Y nosotros realmente surgimos de la nada, con cero euros en el bolsillo literal, o sea, con un ordenador portátil y una cámara de nivel usuario, y cero euros, pero con muchas ideas y muchas ganas, sobre todo, de aportar una nueva voz. Y sí que es verdad que en estos cuatro años hemos creado muchísimo contenido y lo que en un principio fue una plataforma un poco para autoproducirnos, es decir, no estar perdiendo el tiempo años y años llamando a puertas de productoras que nunca te van a dar ninguna oportunidad porque no has hecho nada previo, pero claro, si no te dan la oportunidad, ¿cómo vas a presentar algo si no te dan la oportunidad para hacerlo? Y en estos cuatro años lo hemos conseguido y no solo nos autoproducimos, tanto mi compañero como yo, que queríamos dirigir, sino que también ha servido de plataforma y un poco como de acogida a un montón de gente joven sin ningún tipo de experiencia, pero con un montón de ideas y confianza que nosotros hemos depositado en ellos y en ellas, y para que sea una plataforma por la que la gente joven pueda también tener una especie de salida para poder generar sus propios contenidos y que tengan su visibilidad. Y bueno, el cine es un negocio muy caro y habiendo empezado a la nada, pues también es importante el que estemos generando también cientos de empleos al año de gente mayormente menor de 30 años. Así que nada, eso es lo que hago. Qué bien, pues es como una maravilla escuchar esta diferente percepción de futuro que tenemos con lo que ya habéis hecho y a mí me gustaría que nos contaréis actualmente en qué estáis trabajando y cuál es el siguiente paso que vais a dar. Vale, pues en nuestro caso, sobre todo, ya os he dicho, estábamos tocando temas de baterías biológicas y las aplicaciones que estas tienen. Hace muy poquito lanzamos una línea urbana ya en el mercado, es decir, ya estamos empezando a trabajar en esos primeros edificios biotecnológicos, pero además de lo que os decía, de crear electricidad a partir de la naturaleza, de forma natural y sin dañar ningún ser vivo en el proceso, también queríamos hacer una simbiosis que fuera más allá. Por ejemplo, creamos sistemas que hacían de interruptor biológico una planta. Es decir, imaginaos entrar a una habitación, tocar una planta viva y ser capaces, por ejemplo, de activar las luces de ahí o lo que quisierais, básicamente. Llegamos incluso una vez a hacer una mesa de mezclas con plantas que está al aire libre y, bueno, en su momento más de un DJ llegó a tocarla. Pero la parte más chula de esta es que este tipo de tecnologías son estar probables a proyectos cada vez más interesantes. Por ejemplo, uno muy guay que estamos desarrollando es una cosa que llamamos la biblioteca viva. Imaginaos una biblioteca que no tiene paredes y que no tiene libros, que es literalmente una biblioteca en medio de la naturaleza, de un parque, por ejemplo. Imaginaos que en ese parque podéis tocar las plantas y escuchar los mensajes de gente que haya querido dejar un mensaje para generaciones presentes y futuras. Queríamos literalmente guardar la memoria de la humanidad en la propia naturaleza. Y ese tipo de proyectos, que al final son monumentos que queremos hacer a gran escala, son monumentos que trascienden los conceptos que tenemos ahora, tanto de ciudad como de ciudad sostenible. Queríamos que, además de lo que es la sostenibilidad, fuéramos un paso más allá y realmente reconectáramos con esa naturaleza, pero no cargándonos lo que ya hay, sino precisamente transformando lo que tenemos y aunando esa tecnología. Ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea, más allá de entrar en lo que es ciudades a grandes rasgos o en agricultura, también hemos lanzado hace muy poquito una maceta de cerámica traslúcida para que empezamos a incorporar algo en nuestros hogares. Imaginaos que lo primero que os ilumine el día al abrir los ojos sea el contacto con la naturaleza, que toquéis una planta en esa maceta de cerámica traslúcida y se retroilumine. Ese tipo de pequeñas aplicaciones son las que ya están, ya estamos empezando a dar y, vamos, si os metéis en nuestra web la vais a ver, porque queremos crear un impacto que realmente lo veamos desde nuestros hogares, edificios, ciudades y en nuestros campos. He tocado aquella y no se ha iluminado nada. Para el círculo, que no te he dado las gracias por acogernos, discúlpame, pero la tenemos anotada para la siguiente, algo haremos. Gracias. Por favor, Ángeles, ¿en qué estás? Bueno, pues nosotros ahora, yo también tengo un equipo detrás de músicos y de gente que ayuda también al desarrollo de todas estas ideas locas que a mí se me ocurren en la cabeza. Y bueno, ahora estamos en un proceso de pura invernación creativa, porque estamos creando lo que va a ser nuestro primer trabajo discográfico y a mí, pues no me gusta, bueno, ni a mí ni a la gente que me acompaña no nos gusta dar nunca punta sin hilo. Entonces, pues lo miramos todo con mucho cariño. Y siempre, también como han dicho, desde el ámbito tradicional va a ser totalmente un disco de música clásica, flamenco clásico, pero con el aire renovado de nuestra generación. O sea, de lo que nosotros queremos contar desde nuestra experiencia y desde la experiencia musical y toda la música que nos ha influido también, aparte del flamenco, ¿no? Porque realmente, gracias a todas las plataformas digitales que tenemos, pues tenemos acceso a mucha información que nos parece fascinante también. Entonces, eso también nos influye y queremos que forme parte de nuestra esencia, más allá de la tradición del flamenco. Entonces, estamos justo en ese periodo creando todo el día, desechando muchísimas cosas que a lo mejor mañana me parece que son increíbles, pero hoy me parece que no. Y nada, esto va a desembocar en nuestro primer trabajo discográfico, del cual luego tendremos que hacer un proyecto para conciertos, en el que también tendremos que desarrollar toda la parte escenográfica, de escenografía, toda la parte de luces, que también tendremos que hacer una creación de eso, ¿no? Pero eso será una parte futura. Ahora mismo tampoco puedo contar mucho porque estamos apenas empezando en esta parte de creación que nació, si hablo del futuro puedo hablar un poquito más, porque nació de mi trabajo de fin de estudio. Ahí ya fui dejando algunas nociones de lo que va a ser mi primer disco. De hecho, la idea era presentar el disco en el TFG, pero bueno, esto necesita de mucho tiempo, el TFG es solo un año y yo necesito mucho más tiempo para crear. Pero bueno, ahí ya nacían las nociones de lo que va a ser. No sé si aquí alguien ha estado en algún concierto mío o algo, pero bueno, son un poco, pongo a mis músicos y al público también en tesitura un poco que no saben lo que puede pasar. El flamenco en sí es una performance porque la música tradicional en sí es performance y el flamenco más aún porque es pura innovación todo el tiempo. O sea, nosotros ni músicos saben quizás lo que voy a cantar después del tema que estamos cantando. Y entonces estamos continuamente tirándonos a la piscina. Y si no fuera por instituciones como el GAE o cosas que nos avalan en el ámbito de… Vale, te agarramos que tenéis estas letras y esta música, pero vale, luego os tiráis a la piscina. Pero bueno, tenemos ahí algo que nos avala todo el rato. Entonces, nada, en eso estamos. Es un poco complicado para mí explicarlo porque estamos ahí en un modo nebulosa. Lo has hecho fenomenal. Pero bueno, igual que le decíamos a Valerio lo de las plantas, tenemos concierto y vamos aquí aportando a la sesión. Carlos, por favor, muchas gracias. Bueno, yo tengo una beca del Ayuntamiento de Madrid de creación literaria en la residencia de estudiantes. En realidad es mi segunda beca. Una beca de creación, así brevemente explicado, te dan techo y comida en un sitio para que tú te puedas centrar en escribir el proyecto que has presentado. Entonces me dieron la beca en 2021 para que escribiera mi segundo poemario, que se llamará Estar con otro y saldrá después del verano. Era un poemario en el que yo me proponía como buscar todas aquellas cosas que interfieren en la forma en la que nos relacionamos con los demás. No solo en un plano emocional, también me interesaba, por ejemplo, el ruido, el espacio, la historia, el paisaje o hasta la legislación. O sea, era como una cosa bastante ambiciosa. Y bueno, eso ya lo acabé y como lo acabé y me iban a echar de allí conseguí engañarlos para que me dieran otra beca. Y presenté un proyecto para escribir mi primera novela, porque en verdad yo siempre quise ser novelista, aunque llevé años diciendo lo contrario. Una novela sobre una au pair que se va a Irlanda, bueno, un poco sobre la sospecha y cómo interfiere, de nuevo, es cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo, en este caso, el lenguaje y la imposibilidad de comunicarse con los demás da pie a una serie de malentendidos y de sospechas que acaban de la peor forma posible. Entonces, bueno, en eso estoy, un trabajo así. Creo que soy el único de la mesa que pasa sus días como completamente solo, en su celda recluido, dándole a las teclas y confiando en que todo salga bien. Pero bueno. Muchas gracias. Por favor, María. Bueno, en mi caso, mi último proyecto fue mi tesoro. Es un proyecto de investigación, que es un proyecto de investigación, colaboración con la universidad, pero que está dentro del marco de un proyecto industrial en una empresa. Es un doctorado industrial, fue un doctorado industrial. Y, de hecho, actualmente todavía tengo mi contrato confinanciado con el Ministerio de Ciencia para un año más, para la incorporación en esta empresa, en ningún lado. Como comentaba antes, nosotros desarrollamos productos innovadores, pero bueno, ¿cómo surge esa idea? Como casi todo en ciencia, de forma casual, detectamos unas poblaciones de jabalíes silvestres que eran resistentes a una enfermedad muy importante, no solo para ganadería, sino también para medicina humana, que es la tuberculosis. Estas poblaciones de jabalíes estaban situadas en una zona de alto riesgo de tuberculosis. Las fincas alrededor tenían muchísima tuberculosis, pero estos jabalíes eran totalmente resistentes. Entonces, tras mucho estudiar qué factores podían estar contribuyendo a esto, nos fijamos en la microbiota, en esa colección de microorganismos que tenían estos animales y descubrimos un tesoro. Descubrimos que estos animales tenían una microbiota completamente diferente a los animales que sí que padecían de tuberculosis. Y que esta… ¿por qué era tan diferente? Bueno, pues las especies bacterianas eran distintas, pero además tenían una capacidad para producir moléculas, sustancias antimicrobianas, es decir, como los antibióticos, pero de forma natural, y sustancias para interaccionar con el sistema inmunitario. Claro, esto es muy importante, no solo para el tratamiento de las enfermedades, sino para la prevención, como comentaba antes. Es decir, parecía que esta microbiota estaba protegiendo a esos animales, no solo de esa infección, sino también de otras. ¿Y por qué? Pues porque las poblaciones silvestres, que tienen muy poca intervención humana, se tienen que buscar sus propios mecanismos para luchar contra ese ambiente hostil, contra todos esos microorganismos potencialmente patógenos que existen en el medio ambiente. No solo estudiamos esta microbiota, sino que al ser un proyecto industrial, lo que decidimos fue aislar esos microorganismos, realizarles un proceso de transformación y convertirlos en producto. Este producto es un posbiótico, es un término así un poco distinto, seguro que suena a probióticos, que son esas bacterias vivas, las del yogur, que tienen ese potencial beneficioso. El posbiótico consiste en esas moléculas exactas que nosotros hemos estudiado y así evitamos poner bacterias vivas en el producto final, dado que como trabajamos en el campo, pues la conservación del producto final es completamente diferente. Nosotros administramos este posbiótico a partir del pienso animal. ¿Qué conseguimos? Pues que esos animales que sí que padecían de tuberculosis pudiesen controlar, mediante modulación de su microbiota y muchas otras enfermedades, porque descubrimos que no solo tenían actividad frente a tuberculosis, sino frente a otras muchas enfermedades. No solo en animales silvestres, sino también en ganadería, que sabemos que tienen un problema con su microbiota precisamente por esta intervención humana. En cuanto a proyectos futuros, esto es una línea que ya está implantada, tenemos las marcas registradas, el producto está comercializado y queremos dar un paso más allá. Como hemos visto esa interacción con el sistema inmunitario, pues queremos saber científicamente exactamente qué rutas inmunitarias, qué mecanismos están haciendo con la idea de ir un paso más allá y no solo generar un producto de administración en el pienso, sino también un posible biofármaco, un nuevo antibiótico, un adyuvante para una vacuna, si conseguimos interacción con el sistema inmunitario. Esos son un poco los proyectos que tenemos en mente ahora. Muchísimas gracias. Diego, ¿ves una producción aquí o no? Aquí no lo sé. Igual luego. El otro día me salió en Twitter, estaba ahí bajando y de repente me encontré con unos datos que me dejaron un poco conmocionado porque decían que la edad media en España para, ahora mismo, o sea, este año, para un director o directora española dirigir su ópera prima, que es su primera película, era de 41 años, cuando hace 20 años o 15 años era de 26, 27, que es la edad que yo tengo ahora. Entonces, claro, yo pensé… y luego eso lo contrasta con los datos actuales de taquilla, que son bastante decepcionantes, ¿no? O los datos de Netflix el otro día, que había bajado no sé cuántos miles de millones de pérdidas en la bolsa, no sé qué. Y claro, yo digo, ¿cómo vamos a generar nuevos públicos si cada vez a la gente joven le cuesta más poder dirigir? Entonces, si gente mucho más mayor que nosotros está hablando de nosotros, porque los contenidos cada vez se hacen más supuestamente para los jóvenes, pero dirigido o escrito o planificado por gente de mucha más edad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco nuestra batalla y en lo que estamos un poco intentando conseguir. Luego, dentro del cine hay como dos grandes golems ahí que se están peleando, que es como el cine de autor, que a nadie le interesa, cine, digamos, de poco público tal, y el cine comercial, que a nosotros no les interesa porque es demasiado comercial. Y nosotros realmente como que buscamos algo intermedio, es decir, cine de calidad, cine de autor. De hecho, a nosotros nos gusta mucho más el cine de antes de los años 60 que el de ahora. Pero, digamos, al final lo que nosotros hemos mamado de pequeños, todo el contenido audiovisual de videoclips de tal, de televisión, eso está ahí en la cabeza. Entonces, es de alguna forma como juntar las dos cosas y buscar algo intermedio. Y en los cuatro años que llevamos hemos hecho como 12 cortos que van un poco en esa línea y creo que han funcionado porque han ganado muchos premios a nivel de crítica, festivales muy importantes y han ganado también premios de público. Entonces, mola mucho cuando vas a un festival y ganas el premio del jurado y el premio del público porque eso demuestra que tu obra está un poco entre medias. Y ahí estamos. Y en la rama de lo que es ficción, ya por fin parece que este año vamos a conseguir rodar la primera peli. Si todo va bien, no lo quiero agafar porque al principio rodábamos en agosto. Y de ahí espero que lleguen otras tantas. Pero bueno, si es verdad que también nosotros necesitamos financiarnos de otras formas porque tenemos que buscar nuevos modelos porque los modelos tradicionales para nosotros no nos sirven porque no tenemos ninguna, digamos, contactos dentro de la industria, no somos hijos de, no hemos trabajado en ningún lado importante. Entonces, tenemos que buscar nuevos modelos de financiación que a veces es también de mucho pensar, ¿cómo consigo dinero de aquí, cómo consigo dinero de allá? En vez de con esto lo voy a rodar con esto menos otro, tal. Pero bueno, digamos, siempre dentro de un mundo industrial, ¿no? Porque nosotros sí que creemos que, en nuestro caso los cortometrajes, que siempre ha sido un mundo como que, pues eso, que no se paga, que sirve para aprender, venga, capitalizamos los sueldos, tal. Nosotros no creemos en eso porque me parece que al final también la gente… Hay que profesionalizar la industria del cortometraje porque creo que también es una buena forma de que la gente, que cada vez tiene menos paciencia por tragarse pelitura y media, de repente, pues, puede ser un modelo de futuro el ver contenidos de 15 minutos, ¿no? Y eso es un poco nuestra línea de ficción. También hacemos otras cosas porque necesitamos también generar ingresos de otra forma. Hacemos mucha publicidad. Ahora estamos con un proyecto muy interesante que creo que sí que entra dentro de esto de la innovación, que estamos colaborando con ciertas universidades como la Complutense y otras, intentando sacar como másters online, ahora como que todo ya se está convirtiendo en online y tal, pero que las clases no sean el profesor que se graba en su casa o con el zoom y tal, sino grabadas como si fuese un plató, como si fuese un programa de televisión, ¿no? Entonces, bueno, yo no fui a la universidad, pero si hubiese habido eso, igual sí hubiese ido, ¿no? Bueno, eso estamos ahí, yo creo que saldrá. Y luego, haciendo mucho videoclip ahora porque, bueno, parece que está buscando también las grandes tijográficas nuevas estéticas y nuevos modelos también de producción y nos están llamando bastante también de grandes, ya no solo de España, sino de fuera. Y, bueno, pues eso, es guay también ver tu trabajo, que lo estén viendo millones de personas en todo el mundo, ¿no? Así que, nada, pues… Qué maravilla, qué bien. Pregunta de Día Mundial. ¿Sabéis el impacto que tienen los derechos de propiedad intelectual e industrial en vuestro trabajo? ¿Sabéis cómo, cuál es la sinergia de eso en vuestro trabajo? Empiezo al revés, Diego. Empiezas tú y vuelve hacia aquí la ronda de intervención. Pues, a ver, yo realmente, ojalá en mi formación o ya mismo en el colegio me hubiesen explicado lo que es la propiedad intelectual y todo lo que genera, ¿no? Porque, claro, yo como productor que empecé en esto sin tener ni idea de absolutamente de nada, sin saber ni qué era el IRPF, de repente, claro, te encuentras con que… Es verdad, yo no sabía ni el IVA, ¿por qué tengo que pagar el IVA esto que es? Y, claro, luego te enfrentas a una producción en la que te das cuenta de que estás, digamos, explotando o… no sé cómo decirlo, derechos de autor de mucha gente, porque en el cine no solo tiene derechos de autor y guionista, sino que los tiene el director, los tiene el director de fotografía, los tiene los actores de sus derechos de imagen, el músico… De hecho, ahora hemos hecho una peli de animación y, de repente, ya cuando la peli acababa, me di cuenta de que la diseñadora de las ilustraciones… Coño, esta mujer tiene sus derechos, ¿no? Entonces, ahí corriendo a redactar un contrato… Claro, son cosas como que te vas dando cuenta porque no las piensas, todo está bonito y todo tal… Y yo soy un poco como el que me tengo que encargar también de… Ya no solo mis derechos, cuando yo dirijo, de defender… Pues eso, yo estoy en las GAE, obviamente, y otro tipo de entidades de gestión… Que está bien, porque al final, dentro de muchos años, espero, cuando ya nadie me quiera, pues tenga como unos ingresos con los que pueda, digamos, sea mi pensión, ¿no? Porque, al final, nosotros como autónomos tampoco tenemos ninguna… No estamos como cotizando de ese nivel… Y, entonces, eso como director, pero también cuando yo soy productor tengo que ser un poco como el padre de mi familia, de asegurarme de que todo el mundo tiene sus derechos cubiertos y que yo tampoco me voy a aprovechar de ellos, ni yo ni nadie. Otro, luego, cuando lo comercializo, cuando lo venda aquí en Plataforma, cuando lo mueva por allí. Entonces, yo sí creo que es importante porque te da como una seguridad de que de alguna forma pues nadie se va a aprovechar de ti, ¿no? Muy bien. Aunque, bueno, luego hay una compra-venta y a veces sí que me extrañas que hay que tener mucho cuidado. Y compañeros míos les están pasando que de repente hacen sus derechos, no se dan cuenta y luego dicen, ah, es que no puedes reclamar nada porque tú has firmado esto, ¿sabes? Totalmente. Sobre todo cuando empiezas, que tú, guionistas amigos míos, que, claro, de repente es una opción de venta y la haces gratis porque estás empezando y, claro, te das cuenta de que, en verdad, si eso luego lo comienzan, has firmado que no te van a dar ni un euro, ¿sabes? Totalmente. Y es complicado. Muchas gracias. Sí, en nuestro caso, en el ámbito científico es diferente, las herramientas son diferentes. Nosotros, por un lado, tenemos la propiedad intelectual, que es un poco lo que valida nuestro trabajo, porque son los artículos científicos, todos los documentos técnicos, libros, incluso la divulgación científica, que a mí personalmente me encanta, pues también es una herramienta de propiedad intelectual. Y luego también de propiedad industrial. Es una manera de proteger nuestras ideas, de darle valor, pues mediante las patentes, el registro de marcas. Y es una manera de conectar el laboratorio con la sociedad. Hay un concepto muy importante en biotecnología, que es el from lab to market, que es cómo pasas de la investigación en un laboratorio a que luego eso tenga un valor y un retorno económico, pero siempre protegiendo tu idea. Al final nosotros somos una empresa pequeña, que no tendríamos capacidad de producción a gran escala, y sin embargo, pues protegiendo eso, tienes más facilidad para buscar aliados, pero siempre un poco respaldándote y protegiendo tu invención. Muchas gracias. Bueno, en mi caso me pasa un poco como Diego. Yo cuando me invitaron a recitar por primera vez después de que saliera el libro, luego me pidieron la factura, en ningún momento me había parado a pensar que, claro, si te pagan tienes que hacer una factura, y sumé el IRPF en lugar de restárselo al... O sea, estaba completamente perdido, porque, bueno, en realidad en el sector editorial de la poesía es como que todo es un ejemplo de mala praxis, porque, bueno, porque no hay dinero, entonces nadie está esperando a que te llegue lo que ha ingresado por venta este año ni nada, pero creo que también esa mala praxis descansa sobre el hecho de que damos por hecho que hay un marco jurídico que nos protege, que no tenemos que salir corriendo a ir a ningún sitio, aunque deberíamos arregistrar nuestras creaciones, que no puede venir una marca y coger tu poema y hacer un anuncio con ese poema sin pedirte permiso y sin pagarte. Entonces, bueno, es verdad que no es un tema que los creadores literarios, sobre todo los poetas, tengamos presente, pero gracias a que se hace bien el trabajo, por otro lado, que es asegurar que no nos genere problemas y que se nos proteja. Muchas gracias. Ángeles. Bueno, yo realmente estoy en la misma situación que ellos. Podríamos aquí contarnos cosas de autónomos y de IRPF y compartir muchas cosas que nos harían mucha gracia, en ese momento no nos hicieron tanto. Pero, o sea, igual, hoy realmente es un día de pura celebración y que realmente nos da lo que antes se hablaba, la libertad, la libertad de crear lo que tengamos en la cabeza y de sacarlo. Bueno, yo en este caso y vosotros también para vosotros y sacar todo lo que tenemos ahí para que vosotros lo disfrutéis y nosotros también nos sintamos orgullosos. Y también nosotros que hemos nacido ya con la tecnología, que para mí me resulta súper fácil registrar todas mis cosas, realmente puedo estar un día por la tarde ahí en mi casa en pijama, crear una letra y desde el móvil mandar like guys y ya se queda registrada, es todo súper fácil. Igual que también a la hora de crear los temas, tanto me avalo yo como avalo a otra gente, porque hasta el mínimo detalle que una persona cree, en este caso, aunque sea una nota, puedo registrar esa nota que esa persona ha creado y ponerlo en los derechos. Y eso es increíble. Ya aparte de también registrar lo que es mi obra, en otras muchas que he participado, bueno, se me ha registrado y yo casi sin saberlo, ¿no? De hecho, me pasó una cosa reciente de un anuncio de la 2, no sé si habéis visto el programa de Caminos del Flamenco o si estáis enterados, es un programa que ha hecho Solea Morente con Miguel Poveda, tal, tal, tal. Entonces, en uno de los anuncios de promoción de este programa, pues cogieron una canción en la que yo había participado y yo no sabía absolutamente nada, no se me comunicó. Claro, el tema no era mío, pero gracias a todo esto, yo estaba registrada también como que mi voz estaba ahí. Entonces, a mí no se me había informado, pero luego tenía derecho sobre esto y esto es gracias a este día y gracias, claro. Lo has resumido perfectamente. Claro, y para mí fue muy impactante que eran millones de WhatsApp. Ángeles, tía, te acabo de escuchar en la 2, ¿tú sabes algo? Y yo, yo no sé nada. Pues tía, pregunta, muévelo, porque quizás digo, pero es que esto puede pasar con muchas más cosas y en la música más todavía. Entonces, que esto se quede registrado y que, bueno, que lo pueda utilizar la gente que quiera, pero que eso esté ahí y yo tenga un derecho sobre esto, pues es increíble y poder celebrar este día de que, bueno, estamos respaldados. Así que, gracias a este día. Muchas gracias. Pablo. Bueno, pues en mi caso me ha pasado un poco de todo porque desde que tenía, bueno, desde que era un enano yo empecé con temas de programación, hacer las cosas que a mí me gustaban, luego escribí un libro que publiqué a los 14 y tal y ya desde muy pequeñito he estado tocando muchos ámbitos del tema de la propiedad intelectual, porque también hacíamos música, tenía un grupo de música, también hacíamos cortometrajes, teníamos un grupo de cortometrajes y la verdad que en todos los casos ya estábamos aprendiendo a cómo proteger cada cosa porque, claro, luego nos daban algún concurso, cosas de ese estilo y bien, el único momento donde no lo hice fue el único momento donde la lié parda porque a los 16 empecé con un proyecto de motores de combustión externa que era básicamente mejorando un sistema que hizo la NASA en 2002 y, bueno, mejoré la eficiencia un 60% de esos motores que era una cosa que estaban buscando bastante y competí contra el ejército y luego la NASA vino, me introdujo a la Singularity University y estuvo súper chulo. Después eso, literal, acabó en un cajón. ¿Por qué acabó en un cajón? Pues nadie se preocupó de proteger nada y al final tampoco nadie se ocupó de eso, moverlo a algo más. y justo a los 16 se me ocurrió hacer mi primera empresa que no tenía nada que ver, de hecho, era de inteligencia artificial y cada cosa que hacíamos, aunque fuera difícil que flipas de proteger, pues nos buscábamos todas las formas posibles para protegerlo porque había que hacerlo, porque luego, más allá de que lo muevas o no lo muevas, te puede pasar de todo. como sea demasiado bueno, te lo van a pillar, como no sea tan bueno y lo tengas que mover tú, también lo tienes que tener protegido porque uno de los modelos que me ha funcionado muy bien a lo largo de los diferentes proyectos que he hecho es el modelo de licencia. Por ejemplo, la segunda empresa que hice era de geolocalizadores. Ahí, literal, eran unas pegatinas que le podías pegar a tu perro, a tu mochila, a tu novio y ver dónde estaba a tiempo real. Y eso ya infringe temas de protección. Ese no era el mercado. Pero en cualquier caso fue muy guay y al final la acabamos vendiendo y realmente ese fue uno de los pilares fundamentales. Si no hubiera estado protegido, pues nada. Y ahora mismo en bio tenemos una política bastante estricta de que cada año como mínimo tenemos que lanzar una patente, sea de algo nuevo que hayamos hecho o una actualización de cosas que ya hayamos estado desarrollando. Y luego se combinan con modelos de utilidad, etcétera, ya para lanzar productos específicos. Pero literal, ahora más allá de vender cosas concretas o instalaciones concretas, siempre tenemos ese modelo de licencia porque nosotros lo que queremos es que cada tecnología que hayamos desarrollado, sobre todo si no es una tecnología muy chula, luego podamos llevarlas al siguiente nivel, que otras empresas por todo el mundo puedan realmente aplicarlas a sus productos, productos que ni hayamos pensado y lo puedan mover mucho más a gran escala precisamente porque ya son líderes en esos sectores y lo puedan aplicar. Y bueno, en general estoy de acuerdo con ello, sobre todo con los que sean autónomos de vosotros, porque vamos, a mí me han caído palos por todo el mundo. Así que, muchas gracias. Yo, como vamos muy bien de tiempo para empezar puntuales la clausura, yo os pediría para cerrar, como estamos en un día mundial, pues algo así aspiracional, motivacional, a compañeros vuestros que estén escuchando la intervención que puedan coger de vosotros una enseñanza, un mensaje que les motive y que les sirva de utilizar vuestra experiencia para ir más rápido. Entonces, que lanzaréis un mensaje de cierre a cada uno y damos por cerrada la mesa, agradeceros a todos la atención, no sé si hay preguntas quizá, disculpad un segundito, que va a servir para algo más el móvil que contar los minutos, cosa que no… Tenemos cinco minutos más, me dicen, fenomenal, pues muchísimo mejor. Vamos a… con esta… y retomamos, muchas gracias. Diego, a ver. Pues yo les diría que no tengan miedo, es decir, que… que es mejor empezarte a la nada porque no te juegas nada realmente, entonces, si te arruinas, no te puedes arruinar más porque ya estás arruinado, entonces, no tengas miedo de cometer tampoco ilegalidades o… a ver, no ilegalidades, pero que no sepas muy bien… a ver, no me malinterprete. No, 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 no. A que no sepas muy bien lo que estás haciendo, que hay veces que estás… Ha sonado un pii… Me refiero a que muchas veces que no sabes lo que estás haciendo pero por desinformación, más que nada, no porque tú realmente quieres hacer las cosas mal, sino porque no sabes lo que estás haciendo porque hay tantas cosas que no te he explicado pero que… Es asesorate, ¿no? ¿Eh? Es asesorate. Eso es, asesoramiento, pero creo que es bueno cometer esas cosas malas porque te das cuenta de lo que estás haciendo y aprendes, entonces ya no lo vuelves a hacer, entonces, creo que eso es la mayor lección porque al final, aunque te asesoren, yo empecé con una gestoria y me decían X cosas y yo… Aún me cuesta entender ciertas cosas, pues que es así, si no tengo ninguna formación en económica ni nada de esto, pues hay cosas que evidentemente no voy a entender y yo no tengo ninguna maldad pero hay cosas en las que me voy a equivocar, pero bueno, que no pase nada porque se aprende y que no tengáis miedo de todo lo que queráis hacer, hacerlo y ya está. Muy bien. Sí, yo estoy muy de acuerdo. En mi caso, además, en mi experiencia, a mí me ha servido de mucho rodearme de profesionales que me ayuden a formarme y a crecer. Yo creo que es muy importante en el ámbito científico estar muy formado, especializarse muy bien en un ámbito y cuando lo tengas muy claro, pues seguir con eso hacia adelante y atreverse a innovar. Yo creo que hay que atreverse y que hay que arriesgar. Siempre, pues eso, respaldado por profesionales, en mi caso, pues mis mentores han sido muy importantes, pero también de asociaciones, en nuestro caso, pues la Oficina Española de Patentes y Marcas, por ejemplo, pues siempre asesoría, siempre que tengamos alguna duda, consultarla y buscar ayuda. Claro. Muchas gracias. A mí no me gusta dar consejos, por eso de consejos vendo para mí no tengo, porque como he dicho, que es ejemplo de mala praxis, pues para esto también, pero estar abierto al mundo, o sea, no creo que se pueda crear sin escuchar el mundo en el que estás creando, no creo que pueda llegar a nadie si no te interesa lo que esa persona va a tener que decir después de leer, en este caso, lo que tú has escrito y sobre todo leer mucho más que escribir, escribir que sea una décima parte de lo que has leído. Bueno, pues yo por mi parte lo que tendría que decir es que se confíe en uno mismo y que se confíe en la vocecita del interior que te dice tira por aquí, porque al final no nos podemos dejar llevar por lo que, o sea, hablo desde mi mundo que es un mundo muy tradicional, o sea, creerme que no salía al escenario con un mantón de manila y una flor en la cabeza es complicado. Pero bueno, al final es eso, o sea, es confiar en uno mismo sabiendo que que es verdad lo que quiere decir. Entonces, cuando vas con la verdad, pues todo va bien. Así que yo diría eso, confiar en uno mismo. Muy bien. Pues yo diría sobre todo persistencia, porque realmente hay que confiar en uno mismo hasta el punto de, aunque no seas ningún experto en la materia, decir, ostras, eso me mola de verdad, quiero acabar siendo un experto y esto implica que en la mayoría de casos el camino no te lo han dibujado ni está predefinido. Mucha gente dice, oye, estudiando X acabarás siendo un experto de tal. Yo digo que para acabar siendo un experto de lo que sea, sobre todo hay que echarle persistencia y ganas, porque uno tiene que coderse de la gente que realmente ya sea experto de cada área. Yo he tocado muchos proyectos de mil cosas distintas antes y más que tocaré y cada uno que me pongo es mucho más complicado, pero porque para hacer cosas fáciles ya se están haciendo y cualquiera es capaz de llegar a cualquier meta, pero de verdad he visto tantísimos proyectos, estén protegidos o no, que caen simplemente porque fallan en la persistencia, en algún momento creer que lo que están haciendo no sirve para nada y bueno, a veces es real, obviamente, pero de hecho solo uno de cada diez proyectos sobrevive, pero pensad entonces que quizás la clave es intenta hacer más de diez proyectos y siempre que puedas persiste y siempre que puedas persistir encima crea un buen equipo porque eso es lo que más va a marcar la diferencia como segundo plató. ¿Qué maravilla de consejos? Yo me quedo quizás, Diego, voy a retomar que no es responsabilidad tanto vuestra el asesoramiento como que haya una pedagogía también con quienes son los encargados públicos de haceros llegar la información para que esté ahí y uno no necesite tener que buscarla porque vuestro oficio es crear o inventar y tiene que ser desde las instituciones también donde tengamos un, o las asociaciones, una mayor dedicación de hacerlo asequible es fácil igual que uno al final sabe hacer el IRPF o sabe que tiene que hacerlo anualmente pues eso al final es una obligación que uno tiene y una ventaja también para contribuir al Estado Social. Entonces, yo no teníamos esta pregunta preparada pero me voy a, como tenemos cinco minutos más me voy a lanzar a que me digáis qué premio, todos habéis sido parte de, habéis sido reconocidos con muchos premios todos y es un honor estar en esta, moderar esta mesa me gustaría decir, preguntaros a cuál aspiráis. Un premio es siempre un reconocimiento al resultado del trabajo, a la obra, a todo el esfuerzo que habéis hecho. ¿A qué? Así, en frío, luego no va a ir a ninguna parte, no pasa nada, es ningún compromiso luego de darlo ni nada, simplemente, ¿a qué premio os gustaría aspirar y que os reconocieran con ese reconocimiento? A ver, sería muy fácil decir, pues yo quiero un Goya. Pues a ver, a ver, sí, sí, venga, venga, pues dilo, a ver. Realmente no, porque eso al final, vale, te pegas una noche de fiesta excelente, tal, no sé qué, pero al día siguiente eso se va a quedar en una vitrina ahí y eso es peor porque eso te va, te crea una presión. No quieres un Goya. A ver, no quiero, pero realmente, pero realmente eso te crea mucha presión porque es como, lo ves todos los días ahí levantarte y dirás, tengo que estar a ese nivel, y creo que eso es mucha presión también. A los académicos de la Academia de Cine no quieren un Goya, entonces, ¿qué quieres? Yo creo que lo que nos molaría más es crear algo como icónico, o sea, una película, un personaje, una secuencia, un algo de esto que luego estás en Instagram y te aparecen memes sobre eso, creo que eso es lo guay porque realmente ahí es cuando estás haciendo historia y cuando ves que es lo que tú has creado va, yo qué sé, pues como la gente que ahora ve Transpotting o la naranja mecánica pues eso da mucho orgullo, yo creo. Te dices por la de Kubrick de abajo. Entonces eso, crear como algo icónico. Algo icónico. María. A ver, yo como científica por querer ir a un Nobel, pero no lo veo, no lo veo, no lo veo. no se me ocurra sin ningún premio que diga voy a intentar ir a por este y al final es un poco así conceptual, pero siempre que sea algo que mejore la sanidad, que es un poco lo que nosotros, más allá de premios, el incluso poder saltar de lo que es la medicina animal a la medicina humana, yo creo que sería el mayor reconocimiento que podríamos tener nosotros, más allá del Nobel. También bien. Yo estoy un poco con Diego, o sea, los premios están muy bien y ayudan mucho y te dan muchísima visibilidad, pero es que no hay mayor premio que conseguir que alguien vea, en este caso, lea lo que tú has hecho, se siente identificado, le guste, te recomiende, te vea por la calle y sienta que tiene que ir a decirte he leído tu libro y me ha encantado, o sea, creo que no hay mayor premio porque en realidad, sobre todo en poesía, que existe un circuito de premios, que es toda una institución, ganar un premio de poesía, que hay como temporada de premios, o sea, es una cosa como muy institucionalizada, los premios de poesía, pues tú te presentas, lo ganas e incluso los que tienen mayor dotación o mayor prestigio en el país, pues funcionan así y no te garantiza llegar a nadie, no te garantiza conseguir, al final, lo que tú quieres hacer cuando escribes, que es compartir lo que tienes en la cabeza con el lector, entonces, pues ser leído. Ser muy leído. Leanme. Bueno, pues yo en mi caso, la verdad que he tenido una experiencia un poco negra, por así decirlo, con lo de los premios, no en el sentido de que no se me haya reconocido que si el caso, o sea, mi primer premio lo gané con 12 años, en una, dentro de, de la parte de mayores y bueno, viví una etapa de los 12 hasta los 17, ganando muchísimos primeros premios y lo recuerdo como una etapa un poco fría, negra, que no me gusta, que me juzgaran, que bueno, esa competitividad también entre los compañeros para mí fue una etapa muy fea, entonces como la he vivido igualmente como mis compañeros de verdad paso de premio, paso de quitar el polvo a a más figuritas y y nada, a mí como flamenca mi premio sería que que aún más o sea, que se abra aún más en España al público español porque que vaya mucha más gente a los teatros a consumir cultura, a consumir flamenco en mi caso y y bueno, para mí el mayor premio para mí sería llenar el Wisin Center pero cantando por soleá y por seguidilla y por margaña que bien Pablo, a ver, ya supera esto, no sé ¿qué premio no quieres el primero? eso eso lo mismo tiene más respuesta a ver, yo tengo unos cuantos premios no sé cuántos todos tenéis muchos premios pero pero sí que comparto lo que han dicho ellos porque cada vez que me han dado uno me ha pasado igual o sea me acuerdo por ejemplo me dieron el premio en el Parlamento Europeo que había que ir para allá dar la chapa y había gente al menos dice bueno a Dios no tan selecto pero en cualquier caso nos dieron el premio a la empresa más innovadora de Europa y y Google por ejemplo nos dio el premio a la empresa más disruptiva del mundo y Forbes nos sacó dos años ahí por por qué no pero la cosa es que una vez te lo dan tú dices hostia qué guapo pero es que al día siguiente estás igual o sea literalmente dices tengo una figurita estupenda que ya la pondré en algún sitio pero he conseguido realmente lo que estoy buscando no o sea yo lo que estoy buscando en mi caso es crear una transformación del mundo pero una transformación de verdad y si puede ser una transformación que no necesariamente vea en los libros de historia pero porque pueda vivir yo esa historia y y ya os digo o sea que los premios al final te los da una entidad que lo mismo te los mereces o lo mismo te da un poco igual yo creo que aquí lo más chulo es que todos luchamos por hacer algo realmente que trascienda sin necesidad de de una figurita sea de de cobre o de oro bueno menuda generación difícil de satisfacer yo no sé estáis exigentes estáis exigentes no no es un placer escucharos que bien yo creo que tengo un poquito más fenomenal pues como no queréis premios ya tenemos esto claro yo ahora sí que quizás os pediría es complicado porque con esta con esta visión ¿no? ¿vale? pregunta no sé si abrir las preguntas a los demás o que nos digáis cómo os podríamos ayudar ¿qué necesitáis? ¿qué os vendría bien? dinero no hombre no así no así no en mi caso en mi caso dinero en una si estuviésemos en una jornada bancaria en una jornada bancaria a lo mejor podríamos ¿no? de finalidad del Banco Mundial no veo los logos pero no vamos a ¿no? a ver en mi caso cuando nosotros intentamos acceder a ciertas subvenciones o ciertas instituciones donde hay dinero al final tenemos que competir una empresa como la mía que es una empresa de muy creación reciente contraproductoras que llevan 20-30 años al final lo que ellas hacen por ejemplo voy a hablar de cifras con un millón de euros nosotros con ese millón de euros hacemos el triple que ellos porque tenemos unas nuevas formas de digamos de producir de diseñar la producción que son distintas entonces yo creo que eso sí que lo tienen que tener en cuenta las instituciones intentar porque muchas veces que no se fían que lo entiendo porque estás dando dinero a gente que hace con él entonces yo entiendo que hay una desconfianza y entiendo que no se lo puede dar a cualquiera pero sí que creo que hay currículums que avalan y que se tienen que dejar un poco también guiar por un poco por la intuición que ellos tengan y no solo cifras y resultados que tú presentes entonces bueno eso estaría bien vale visibilidad visibilidad yo creo que mostrar a personas incluso nosotros que cada uno somos de un ámbito diferente mostrarnos y poder llegar a un punto en común y decir es que todos en nuestra forma somos creadores somos innovadores y mostrarlo de tal manera creo que sirve para inspirar a otras personas inspirarnos un poco también entre nosotros y esto al final también es una experiencia para nosotros que seguro que nos ayuda en un futuro a poder continuar con nuestro camino muy bien yo no sé qué pedir en este momento Reyes Magos no lo haya pensado es verdad que por abril ya los Reyes han pasado un poco pero estamos para el 23 venga no sé se me ocurre que por un lado creo que una experiencia que sí que he tenido cuando hay se invierte dinero público en cultura y concretamente en poesía y hay que solicitar ese dinero hay como un enfoque muy cuantitativo y muy poco cualitativo a la hora de valorar las candidaturas entonces a lo mejor puntúan igual diez libros publicados de cualquier manera que dos libros publicados con editoriales punteras que han costado el triple de trabajo eso que se me ocurre porque me pasó hace poco y quizá acelerar el relevo generacional que no haya que llegar no ha dicho antes que para dirigir una película ahora la edad media es 40 años pues no digamos para ser jurado de un premio o para llegar a programar un festival de poesía agilizar eso que se pueda llegar antes a los lugares y que todo sea un poco más dinámico y que haya gente de todos los tipos en todos los sitios interesante muy bien bueno yo realmente estoy también un poco con mis compis yo pediría pues que se confiara aún mucho más en nosotros ¿no? y en la gente joven yo o sea desde mi experiencia y más después de una de esta pandemia y del confinamiento que hemos tenido pues ahora casi todas las programaciones que se llevan a cabo las subvenciones pues claro se las dan obviamente bueno antes nosotros también estábamos ahí guay pero claro ahora el dinero que hay pues es para la gente súper top y las programaciones aparece la gente siempre súper top y es como que nosotros nos quedamos ahí un poco en la retaguardia entonces pues nada quizá pediría eso que en ese tipo de subvenciones pues también se contara con la gente joven y con los que estamos aquí luchando por empezar y luchando por por eso por el cambio generacional y porque realmente venimos con mensajes de esta generación muy bien muchas gracias Pablo pues aquí hay dos puntos que pido para mí y que pido para el resto pero realmente lo que he visto mucho es cada vez que que en cualquier proyecto uno pega un escalón lo primero que se da cuenta es que lo que antes llamaba estar bien de repente se convierte en poco es decir necesitas de repente muchos más recursos si quieres llegar al escalón que va después de ese por eso cuando han dicho por aquí dinero digo yo sí sí eso es siempre porque es lo que más te va a ayudar a avanzar rápido pero realmente a la hora de la verdad cuando uno va buscando financiación más allá de apoyos ya sea estatales o privados sobre todo lo que lo que suelo pensar mucho es para proyectos que son realmente innovadores o de impacto todo esto porque tanto a gobiernos como a inversores privados les cuesta lo mismo pensárselo que para proyectos que son industriales básicos por así decirlo o sea cosas que ya existen muchísimas y realmente lo que pido si acaso es la gente piense realmente que quiere hacer con aquello que ha conseguido en su vida con aquellos recursos queremos realmente destinarlos a comprarnos un supercoche y un superchalet o a realmente dejar una huella como he dicho antes que trascienda y a nivel de sociedad muy simple o sea muy simple pero muy complicado por lo visto y es que realmente la la educación cambia porque creo que cada vez nos estamos dando más cuenta de que el modelo educativo está totalmente destrozado y que se están haciendo pequeños intentos pero realmente la gente en las escuelas no está yendo hacia un modelo mejor está yendo hacia un modelo de hace 300 años con alguna reforma y lo más importante actualmente tiene que ser aprender a aprender a que la gente sea capaz de buscarse la vida de que si les lanzas retos sean capaces de llegar a ellos y no transformarlo todo en un dictado porque luego esa gente que ha aprendido a aprender de un dictado son las que después no son capaces de pensar en cómo hacer que su vida luego se convierta en algo que sea capaz de trascender pues con este mensaje complejo vamos a cerrar la mesa yo os iba a preguntar en qué os ibais a gastar el bono cultural que espero que hayáis solicitado pero ya no nos va a dar tiempo así que agradeceros mucho a los cinco la intervención es ha sido un placer escucharos y un honor poder moderar la mesa y damos por cerrada la jornada vamos a dar paso a la intervención del subsecretario del ministerio de comercio industria y turismo a Pablo Garre primero primero Eduardo perdonar disculpe ah perdón perdón que tenemos un vídeo perdón perdón pero pensé que había confundido el orden de las intervenciones perdón lo vamos a todos y todas incluyendo especialmente a los jóvenes los jóvenes innovadores inventores y emprendedores que en un momento de oportunidades deben aprovechar los derechos de propiedad industrial para proteger su talento su inventiva sus invenciones y emplearlos como activos comerciales y empresariales para generar riqueza y bienestar en lo que llevamos de siglo XXI hemos visto y vivido un cambio radical en el entorno en el que nos relacionamos la infinidad de nuevas oportunidades que estos avances nos ofrecen deben ir de la mano del respeto a los derechos de propiedad intelectual para que progreso tecnológico y creatividad juntos sean los grandes potenciadores de la innovación de la generación de empleo y del desarrollo social y económico en el sector cultural global youth our future innovators and creators are at the heart of this work today around half of the global populations around 30 and it is the fastest growing demographic in many parts of the world this new generation of innovators and creators are already devising inventive ways of tackling local and global challenges this year on world intellectual property day WIPO is celebrating the vision and dynamism of young innovators and creators everywhere so we celebrate the world of intellectual property and intellectual and this year as it is the year of youth we have wanted to specifically focus to support the young people to materialize their financial projects their technological their scientific projects or other types of vital projects and support the intellectual property and intellectual property from the Oficina Española of Patents and Marcas we remember the young people the relevance that have the patents the marcas the designs the models of utility among others to provide value to their projects there is a huge potential between the young people to be able to work to develop their careers professional that in that sector to develop a career professional has to do many times with developing creative talent to work with innovation with creativity intelectual con el arte con todas las maneras que tiene la creatividad intelectual de expresarse en el sector cultural y también de la innovación estas generaciones no hacen más que confirmar que la juventud de hoy es la que está más que cualificada para enfrentarse a los desafíos futuros mi investigación se basa en buscar nuevas técnicas diagnósticas en el campo de la oftalmología y de la optometría concretamente desarrollamos un nuevo método para evaluar la prescripción de las gafas que es más rápido y más preciso que el método tradicional tener protegida tu tecnología es fundamental para tener libertad para operar y para poder desarrollar esa tecnología al máximo posible según el informe de Global Entrepreneurs in Monitor en España existe una intención de emprender por parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años del 10,9% mientras que en los jóvenes de entre 25 y 35 años es del 8,8% tengo una patente sobre una letra de anotación de geometría variable apta para los cuatro estilos de anotación mi consejo para los nuevos inventores va a ser que cojan ideas de productos que funcionen en otro lugar para mí la propiedad industrial al final es una herramienta de diferenciación que te otorga más visibilidad y que mejora mucho el perfil profesional pienso que la mayoría de las invenciones son fruto del esfuerzo de una constancia y además del compromiso en el trabajo pero que no lo es todo las herramientas que ofrece la propiedad industrial para mí personalmente me permiten reconocimiento sobre todo según las Naciones Unidas en 2021 el total de personas de entre 16 y 34 años que desarrollaban su actividad laboral en el ámbito cultural fue de 182.700 casi 17.000 personas más que en 2020 la creación de guiones si no nos pudiéramos defender del plagio o no tuviéramos derecho de autor sería pues bueno nos llevaría a no poder dedicarnos a esto porque no estaría reconocido como merece nuestro trabajo ya que sobre todo las obras audiovisuales tienen un consumo masivo hoy en día y es importante pues que se se reconozca tal trabajo el hecho de que hay jóvenes artistas creo que sí que contribuye a a una sociedad por lo menos más palpable tangible y ver todo lo que está pasando y esto creo que es un bien común para analizar lo que está pasando desde otro punto de vista en resumen el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones está ligado a las buenas ideas y a la ilusión por generar y crear proyectos propios el futuro les pertenece muchas gracias ahora sí Pablo Edgarde perdón subsecretario de industria comercio y turismo muy buenos días a todos señor subsecretario del ministerio de cultura y deportes señora directora general de industrias culturales propiedad intelectual y cooperación José Antonio director general de la oficina española de patentes y marcas buenos días antes de empezar yo empezar el discurso que tengo preparado me parece un discurso importante porque tiene un carácter institucional en este día querría felicitar a la directora general y al director general por la organización y por la idea de innovar para un futuro mejor innovar para un futuro mejor con un grupo de jóvenes innovadores porque y quiero hacer la reflexión porque yo creo que innovar para un futuro mejor es liderar para el bien común es decir que mejor que los jóvenes innovadores de hoy para liderar el mundo de mañana bueno como como decía inicio el discurso institucional y es que como cada 26 de abril hoy celebramos el día mundial de la propiedad intelectual e industrial para promocionar el rol relevante que juegan los derechos de propiedad industrial e intelectual en un modelo económico abierto competitivo innovador y armonizado a escala europea el año pasado nuestros dos ministerios junto al ministerio de asuntos exteriores unión europea y cooperación y al ministerio de ciencia e innovación propusimos al consejo de ministros que se aprobase como así se aprobó una declaración para sumarnos como país a esta conmemoración internacional que tiene total y absoluta vigencia a través de la misma el gobierno de España manifestó su compromiso con el uso y la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial como palancas de estímulo de la creación la innovación y el desarrollo tecnológico y científico puesto que nuestro país se ha situado siempre a la vanguardia de la creación artística literaria industrial y empresarial y en general intelectual y de ahí que el uso de estos activos intangibles sea inseparable de nuestra historia reciente y sobre todo de nuestra tendencia de desarrollo económico esto ha sido posible de forma evidente gracias a la existencia de un sistema adecuado y equilibrado de derechos de propiedad intelectual e industrial en España preocupados tanto de la dimensión individual de los mismos como del impacto que sobre el conjunto de la estructura económica y social asimilable a los países más innovadores de nuestro entorno la mejor muestra de ello es la muy activa participación que España tiene en la organización mundial de la propiedad intelectual la OMPI en la oficina europea de patentes o en la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea con sede en Alicante así como en otros foros formales e informales tanto de carácter europeo como de carácter multilateral nuestra legislación en materia de patentes o de marcas está totalmente armonizada con la del resto de los países industrializados y especialmente con la del resto de los países europeos y seguimos siendo muy activos en materia de aproximación de prácticas y de directrices de actuación para favorecer el trabajo con los usuarios y solicitantes de nuestros sistemas este año como hemos hablado antes como saben ustedes el tema elegido por la OMPI está dedicado a la juventud en tanto que colectivo que en España y en todas las partes del mundo tienen sus manos las mayores posibilidades de impulsar y aprovechar el talento en sus diferentes manifestaciones el hecho de que vivamos en un mundo interconectado con acceso a múltiples nudos de información casi de forma instantánea es un hecho clave que impulsa la creación la inventiva y la capacidad para imaginar por ejemplo soluciones nunca previstas para problemas que tampoco habían sido advertidos hasta el momento presente la lucha contra el cambio climático la transición energética la reindustrialización la soberanía industrial los nuevos patrones de consumo y de convivencia social y en general la apuesta integral por una sostenibilidad que va más allá de su dimensión tradicional son campos fecundos en donde las nuevas tendencias innovadoras encontrarán su nicho de desarrollo en todo caso los derechos de marca de patente o de diseño industrial son piezas esenciales para el desarrollo de nuestra economía y más en un contexto como el actual en la que se requiere la creación de valor añadido a los procesos tradicionales este día mundial de la propiedad intelectual e industrial nos sirve sobre todo para poner en valor estas ideas y mostrar como un uso adecuado de estos derechos en el marco de una adecuada estrategia empresarial son un elemento clave y diferenciador la línea divisoria fundamental entre un proyecto empresarial innovador y exitoso de uno que no lo es de acuerdo con datos de la oficina de propiedad intelectual de la unión europea y de la oficina europea de patentes las empresas que hacen uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial representan un 40% del producto interior bruto de España y un 27% del empleo y tienen mejores salarios y más inversión en IMAX de más que la media por lo que son imprescindibles para la transición del modelo económico español hacia uno más sostenible integrador e inteligente tal y como marcan las directrices europeas e internacionales más ambiciosas y como se señala el plan de recuperación transformación y resiliencia que está ejecutando el gobierno de España como se ha visto en este evento institucional en España hay un buen número de jóvenes creadores innovadores e inventores que están sabiendo ver ventanas de oportunidad y ubicarse en diferentes campos de la ciencia la tecnología y la cultura para generar una actividad económica productiva y crecientemente beneficiosa para el conjunto de la sociedad jornadas como la de hoy donde convergen el impulso de una juventud emprendedora y el firme compromiso de las instituciones públicas para canalizar ese extraordinario capital dan un paso más en el camino a seguir un camino que aspira a consolidar el modelo económico un modelo económico altamente productivo y sostenible al servicio del interés general muchísimas gracias pasamos la palabra por favor a la intervención de cierre de Eduardo Fernández Palmares subsecretario de Cultura y Deportes gracias pues buenos días señor subsecretario del Ministerio de Industria Comercio y Turismo directora general de Industrias Culturales director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas modeladora participantes de esta mesa redonda amigos y amigas muchas gracias a todos por esta instructiva y apasionante jornada de la juventud en el mundo de la propiedad intelectual dedicar un día a celebrar los derechos de propiedad intelectual e industrial y en especial a la relación de los jóvenes con ella nos permite tener una ocasión para el agradecimiento y la conmemoración agradecimiento primero tanto a los que habéis participado en esa mesa redonda como a los que nos habéis seguido vía streaming los que habéis estado aquí participando intensamente y además también a aquellos que lo hicieron posible desde el 26 de abril de 1970 entrase en vigor el convenio internacional que estableció la organización mundial de la propiedad intelectual como sabéis la OMPI nació como organización intergubernamental pero a partir de 1974 entró a formar parte del sistema de Naciones Unidas es en este organismo donde los estados podemos alcanzar acuerdos para fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y podemos asegurar la cooperación administrativa en materia de propiedad intelectual España es estado miembro de la OMPI desde el primer momento es decir desde este 26 de abril de 1970 hoy hace justamente 52 años mucho menos tiempo ha pasado desde que las personas a las que este año se dedica al día mundial de propiedad intelectual comenzaron su actividad como creadores emprendedores culturales o como innovadores gracias a todos los jóvenes y las jóvenes de hoy de 2022 que han apostado por ser parte de las actividades en las que el ingenio la creatividad la visión de una sociedad mejor permiten innovar y construir futuro los jóvenes literatos inventores músicos investigadores estudiantes de cine bellas artes los jóvenes que aman los libros la lectura la música las películas o las series los que crean y los que disfrutan con la creación quiero agradecer también por supuesto a los que han participado en este evento y en la mesa redonda y en el vídeo para explicarnos cómo podemos innovar juntos y construir un futuro mejor para todos además debo decir que me ha impresionado gratamente y aquí es donde yo me salto el discurso institucional y es que el poder disfrutar de vuestras experiencias es una suerte y una ventaja para nosotros es que desde el Ministerio de Cultura la aparición de las nuevas tecnologías supuso un maremoto a la hora de trabajar con los derechos de propiedad intelectual a nuestra generación que bueno tampoco somos tan mayores pero ha sido un reto que ha ha trasladado ha roto las costuras de lo que hoy conocemos como la creación artística y cultural y poder escuchar escucharos a vosotros que sois nativos digitales ¿cómo tenéis interiorizado? en primer lugar el respeto por la necesidad del respeto de los derechos de propiedad intelectual en segundo lugar que veis las nuevas tecnologías no como una amenaza sino como que habéis expresado como una oportunidad pero además porque también hay una cosa que tenemos que decir que es que en el hecho cultural la copia es fundamental si no tendríamos esos movimientos artísticos con los cuales ha ido evolucionando no sé los nihilistas impresionistas la Bauhaus es necesaria la copia la copia licenciada y luego pues escuchar a Dios que dice que no quiere un premio sino que lo que quiere es que le hagan un meme imagino que licenciado también pues que es tu verdadero entonces para mí es una maravilla y una experiencia y bueno por eso en ese contexto yo también personalmente también quiero estaros agradecidos pero además que esta celebración que une el año cultural de los jóvenes y la cultura a la innovación y el día de la propiedad intelectual no debe quedar solo en palabras o en una fecha del calendario la constitución española reconoce que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho este acceso a la cultura tiene una referencia especial para los jóvenes en la propia constitución que también establece un mandato directo a nosotros a los poderes públicos para promover las condiciones que favorezcan la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político social económico y cultural en el marco de este mandato constitucional y entendido que la cultura en cualquiera de sus manifestaciones mejora el conocimiento y es un factor de desarrollo personal y social un motor económico y generador de empleo además de un factor integrador capaz de incidir de forma positiva en la inclusión y la cohesión social y territorial el ministerio de cultura entre otras políticas y actuaciones dirigidas a la juventud y aquí recojo el guante de Carlota ha puesto en marcha el bono cultural joven este bono cultural joven lo que busca es por un lado reactivar el sector cultural que ha sido uno de los más perjudicados dentro de de esta pandemia que todavía no hemos superado pero que estamos viendo las vías de recuperación sino además también de incorporar un acceso universal y diversificado a los jóvenes que cumplen 18 años porque ellos entran en el mundo de los derechos y las obligaciones y como ministerio de cultura debemos garantizar que dentro de esos derechos esté el derecho de acceso a la cultura y además generar nuevos hábitos de consumo cultural que financien los ya existentes crear estos nuevos públicos estimular la demanda y reducir el impacto negativo causado por la pandemia en definitiva es un elemento para promover la fidelización que genere el hábito de consumo de productos culturales en estas personas como personas que se incorporan a la vida adulta para que continúen consumiendo productos culturales con asiduidad este bono cultural joven que se aprobó el pasado 22 de marzo está destinado a aquellas personas que cumplen 18 años que calculamos que serán en este ejercicio en torno a 500.000 y que se podrán beneficiar de 400 euros para gastar en un año desde la activación en diferentes sectores de las industrias culturales y por supuesto todos los contenidos culturales licenciados y contenidos culturales del mercado del mercado el bono será de uso en los establecimientos e instituciones adheridas al programa situados en todo el territorio nacional o cuya oferta sea consumible desde este citado territorio todo siguiendo el ejemplo de países cercanos como Francia e Italia donde ya había iniciativas similares para estos mismos jóvenes que cumplen 18 años para finalizar me sumo al deseo de que esta jornada les haya permitido descubrir como a mí que como los jóvenes inventores creadores y emprendedores culturales utilizan los derechos de propiedad intelectual e industrial para alcanzar sus objetivos como literatos inventores músicos investigadores además de por supuesto generar ingresos crear puestos de trabajo hacer frente a los retos locales y mundiales y apoyar el desarrollo comunitario y nacional un saludo a todos y muy feliz día mundial de la propiedad intelectual muchas gracias nos podemos levantar nos vamos a retirar gracias 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 gracias